bueno estamos aquí en un nuevo vídeo estamos con un nuevo episodio de inside que bueno estamos lo habíamos dejado aquí en una especie de... yo que sé, de... es que todos son instalaciones y bunkers y cosas de esas, o sea que... en la que la gente, por aquí me sale también, está como flotando pero bueno supongo que será por un algún tema de puzzles de gravedad y eso y lo que estoy viendo es que nos queda poquito, ¿veis? no sé cuántos capítulos llevaremos pero bueno el juego no es muy largo o sea que a lo mejor incluso acabamos hoy porque... esa tira de... a ver cuántos capítulos llevamos, llevamos como cuatro, ¿no? a lo mejor este es el último, a ver, uno, dos... no sé, no sé cuánto... pero bueno tenemos aquí un puzzle y esto nos tenía que servir para algo, yo creo que sí... pillamos esto y luego me meto aquí y hago esto... este tío, esto está... esto está mal rollo y todo, ¿no? algo que se mueve... sí, se mueven tío... están conectados por... uy, tienen larvas tío... son como los gusanos esos que controlaban a... a los cerdos tío... tiene aquí... me tienes a las personas tío... pocha... vale, ¿y qué hacemos aquí tío? ah, vale... la luz... estoy viendo luz por ahí... parece como cables y está todo conectado a un mismo sitio, ¿no? y eso parece algo... de energía o lo que sea... ah, mira aquí hay otro... y ahora podemos abrirlo en el centro... que todavía... más o menos... hombre, nos podemos hacer una idea... ya estamos... ya hemos visto que a lo mejor... hombre, hay algunos experimentos y eso... y... bueno... nos podemos hacer un poco a la idea... de que va el mundo este, ¿no? es que... ahora, ¿a dónde voy? ¿a la izquierda o a la derecha? esto baja el nivel del agua... pero claro, tenemos que... coño... espérate... se tendrá que abrir la puerta... o sea, ahí es el tope... y nos llegamos... tendremos que coger algo a lo mejor... ¡eh! se ven como personas ahí... ¿eso qué son? espérate un momento... si, mira, como personas... estos son como científicos, yo creo, ¿eh? tiene que ir el palo por ahí... además con cámaras... como que... están experimentando con algo... o sea... esto... tiene que ser así... a ver, ¿por aquí se puede ir? por aquí es por donde hemos venido... vale, hay más personas así... pues bueno... con el lavado de... cerebro... se supone... bueno, digo yo que estarán vivas... hostia, como mola la animación de subirse, tío... del chiquillo... a ver, esto lo pongo... si... vale... no, es que no se puede hacer nada ahí... ah, vale... esto supongo... para llegar al... al agua, ¿no? ¿qué coño es eso? hostia... el tío ese como que lleva un casco de... de obra... es como si fuese un trabajador... y los otros ahí... es como un padre y un niño... bueno, un hombre y... pero... que son como lo... el de las máscaras... a lo mejor... es que no sé... como que hacen pedidos... a lo mejor... de personas... yo que sí... es un poco lioso... pero da que pensar... cuanto menos... se juega este... vale... yo creo que... ya lo tengo... eh... hacemos flotar esto... porque claro... no podemos subir la caja... ya está... hacemos flotar... lo dejamos aquí... porque... porque si no... no podemos... subir... cogemos la cajita... supongo que nos dejarán... lo dejamos aquí... y yo creo que así... yo creo que así... vale... a menos... que necesitemos la caja... para más adelante... que... transportarla para allá... no sé cómo es... necesitaría dos cajas... para eso... hombre... no creo... vamos a ver... vale... aquí no vamos a hacer mucho... si... nos vamos a tener que... sumergir... bueno... hostia... mira ese... están como... como... viendo... cada uno... si... estos son experimentos... o algo... tío... y digamos que... las personas... que están afuera... las que mandan... ¿no? las que tienen control... como que les hacen... pedidos... bueno... pedidos... encargos... con esta clase de personas... no sé... está tocando este... esto... coño... ah... que estáis vivos... hostia... tío... qué mal rollo... tío... sí... bueno... las personas que están muertas... mira... todas... madre mía... es que está... muy mal rollo... mira... se mueven los... los... el brazo... yo que sé... qué coño... y las piernas... tío... qué cojones... son como seres sin vida... tío... como si no tuvieran... yo que sé... y hay uno que no tiene cabeza... tío... qué cojones... hay... cojones... Vale, no llego Algo mejor Algo mejor tengo que volver a bajar esto Madre mía, esto que mira como se mueve Y las piernas, las extremidades y todo Vale, que ha cambiado el nivel del agua Espérate Porque si aquí salto, sí que puedo meterme No, a esta altura Vale, ahora a saber que tenemos que hacer Claro, ahora no nos ahogamos Ah, vale, al caer Vale, vale Vale, caemos y le damos, ¿no? Y me coge ni todo Eh Ah, no ¿Qué coño? O sea, los trabajadores también son controlados mentalmente Porque ese trabajador lleva una grúa, tío Sí, parece ser que sí, ¿eh? Como que Pero es que es un poco lío, tío Es como que ¿Veis? Hay otro trabajador que está limpiando Como que les lavan la cabeza O les manipulan O les controlan mentalmente Para que hagan lo que les dé la gana, ¿no? A cierta gente Mira, porque ese Nos ve y viene Con lo del control mental Esto que nos Que nos metió la chica esta O la chica O lo que sea eso El bicho ese del agua Pues supone que es Un control mental Igual que Lo de Que nos ponemos en la cabeza, ¿no? Supone que es lo mismo Esto parece como un Hospital O yo que sé O centro de experimentos Vale, aquí me vais a tener que lanzar Hostia Pues nada, hasta luego Hostia A ver cuánto nos queda, tío Bueno, nos queda todavía, ¿eh? No sé si lo vamos a acabar hoy o qué ¿Y qué coño hago, tío? Me parece que hay algo amarillo Pero Sin las personas estas No puedo A lo mejor como están muertas Como que me Amortiguo al golpe, ¿no? Hostia Aquí están vivos, tío Aquí viene la gente O no viene ¿Y si nos dejan hacer esto? Ah, supongo Que los tendremos que meter Dentro, ¿no? Pero ¿cómo? Ah, por aquí Claro, estaba Viendo a ver si Yo qué sé No, es que no No se puede Sí La única manera Tenía que ser Saltando a algún sitio Así que Vale, era para abrir esto Hostia Joder ¿Veis como personas yendo hacia Hacia El interior de esto? O sea, como Bueno, no sé si es automático O son trabajadores que trabajan aquí Pero mira, como que hay personas yendo para un lado Lo que no sé son si son personas como estas Con el control mental este O son tíos que están por aquí Ahora los abrimos Aquí me parece que seguimos solos Mira, más instalaciones tío Más Mira Hay humo y todo Como que acaban de fumar Es como un centro de investigación O de experimentos De experimentos Hay un teléfono Y le han descolgado Es como Como si tuviera prisa ¿No? Como si Les hubieran llamado A todos Ya veis ahí Gente corriendo Esos ya tienen bata A los de arriba Quiero decir A los de abajo No sé ¿Veis como que van corriendo? Como que tienen prisa ¿Qué cojones? Si esto debe ser algún tipo de experimentos Luego los tratan de alguna forma Pero eso es como Esos tíos como que están deformes Si como que a lo mejor A unos no salen bien A unos experimentos Mira y lo graban Y todo Para ver como Como se comportan Hay sillas Que es como que les No sé Como si fuese un Bueno un espectáculo No Pero como que les Se sientan ahí Gente para verlo ¿No? No sé Como Mira aquí hay más Más gente Eh Ese tío No viene a por mí ¿Eh? Como que haya pasado Aquí parece Como otra sala En el que hay otro experimento Pero ese tío no hace nada Bueno no se mueve Quiero decir Esto salió Como en el trailer De No van a por mí Tío Estos son como Mira me miran Pero no me hacen nada ¿Y qué coño hay dentro tío? Estos son como Los que trabajan aquí dentro ¿No? O son Personas que pagan Para venir Y ver Qué es lo que Se cueza aquí O sea no sé No entiendo Esto sí que lo podemos Mover Pues a lo mejor No lo pasamos hoy Porque Porque me puede La intriga y todo A ver cuánto nos queda A lo mejor El episodio dura más De lo normal Pero es que Es que quiero saber Qué es lo que pasa Y hay más gente Ahora sí se esconde El chico este Antes no se escondía O sea Estos son como Los malos Bueno los malos Los que Manejan el cotarro aquí Gente trabajando aquí Hay un tío ahí Con una libreta Como que está apuntando Y los otros Con bata Son como Los que hacen Los experimentos Y hay gente Pues yo que sé A lo mejor Mirando Ese tío de la derecha No sé si es gente Que tiene máscara Puede ser Los que vivimos En la superficie Porque es que Estamos en un búnker Estamos dentro De algo que Supongo que Aquí hacen Los experimentos Y se cuece Algo gordo No sé Ahí arriba Aparece como gente Observando Como trabajadores Bueno De todo tipo No Gente habrá De todo tipo A lo mejor A ti Tiene toda la pinta De que tenemos que Que entrar aquí Eh Mira Ahí han girado la cabeza Pero no estamos ahí Bueno Ahora sí que me como la intriga ¿Qué es lo que se llama? Podemos mover esto Parece como un corazón de algo tío O sea como que está todo conectado a esta bola Es un experimento yo creo que han hecho estos tíos Esta gente Me parece ser que tenemos que quitar esto Ah no, no hay que entrar Ah que no podemos bajar mucho A ver supongo que se apalanca aquí Vámonos Ahora si Ah que no hay que Ah si Ah vale que va por tiempo Joder No me digo yo Porque si no no da tiempo Claro que a lo mejor como que te chupa para adentro Pero conectando O sea sujetando de aquí Lo soltamos Que coño Y la ropa Casi tío y la ropa Niño se agarra aquí tío Dice que no Que me vaya para allá El tío este Dice que no Que me vaya para el otro lado Dice está ahí Está por ahí Tienes que ir por ahí Como que nos están ayudando a llegar a un lado tío Mira mira Como que animan tío Ves Nos están animando Que cojones Tiene como conectados Cuatro del control mental Pero es que Tiene como conectado todo el O sea todos los cables ahí Es como el centro de todo Puede ser que es El experimento Más grande que han hecho Y Están viendo a ver Cómo se comporta A lo mejor A lo mejor es esto Lo que controla la gente Vale tenemos que quitar esto Les sale sangre y todo O sea que estaba Clavado pero clavado Pero no se lo pueden quitar tío Es como una bola de De gente tío Mira 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 Me quieren coger los cabrones Estoy desnudo y todo tío Qué cojones Mira Me han cogido Qué coño Que me estoy moviendo ahora Nos hemos desconectado De todo Qué cojones Que controlamos la masa De forma esta Aquí se me ha ido la pinza ya O sea yo no sé Qué cojones Y aún se asustan Cuando Cuando nos acercan Míralo Y están cogiendo Como esto A lo mejor Lo tenemos que romper Hostia Joder Que esto tiene vida propia tío Y hemos matado gente Hostia Esto es una idea de olla ya Pero como Como que estamos escapando Ahora mismo Como que ha cobrado vida La masa de formistas Que no sé Madre Claro y tenemos como muchas manos Muchas piernas Para romper esto O qué No nos deja Sí Míralo Tenemos muchísima fuerza Además se oye gente Quejándose Y todo Hostia Los colegas Los colegas estos Que nos van siguiendo también Como que cuando corremos mucho Llevamos mucha velocidad Como que nos caemos Es que rompemos todo Ah vale Y nos tienen que subir Que asquerosidad Madre mía ¿Qué coño es esto? Que vamos a ser una especie De auditorio O de Maqueta pequeña escala Árboles Son como oficinas ya No Intentamos subir Pero no podemos Vamos a ir por el otro lado A ver A ver A ver, sube para arriba, madre mía, tío. Me imagino a gente que juegue esto, que yo que sé, que no lo entienda o que no haya deducido nada. Claro, pensarán, estos tíos se les ha ido la pinza, tío, haciendo el juego este. Madre mía, espérate. Esto es como el comedor. Madre mía. Sí, pero la gente arriba como que está muy tranquila. Esos de la derecha son como que tienen máscara. No sé, yo que ya me... Como que saben... Como que saben lo que somos, ¿no? A ver si cojo mucha velocidad. A ver... Hostia, tú. Esto es como el jefe, ¿no? De lo que trabaja aquí. ¿Un jefe o un trabajador? Pues que... No nos queda otra que matarlo. Me parece que lo tenemos que arrollar. Ah, no, míralo. Se ha ido. Tío. Se nos caen deformidades... Bueno, deformidades. ¿Extremidades? Ah, coño. Yo creía que me tenía que agarrar a la izquierda, pero no se ha agarrado esto. Ah, vale. Coño. Pero bueno, ahora soy como muy grande, ¿no? Como que los perros no nos pueden... Hacer nada. Ah, no, espérate, espérate. Ah, no, espérate, espérate. Bueno, claro, porque me tiene que dar tiempo, espérate. ¿Veis como que personas me están viendo como que saben que es lo que estoy haciendo? Puede ser otro experimento más de estos tíos. Nosotros no lo sabemos. Pues sí que hay personas que están como... Asustadas, pero es que hay otras que... Que ni se mutan, ni saben lo que vamos a hacer, ¿no? Parece ser. Madre, tío. Madre, tío. Que coño hago, tío. Mira, ¿veis ahí? Gente arriba, como que... Observando. Ah, vale, que este tío nos abre la puerta. ¿Veis como que nos ayudan, tío? A seguir. Estos son trabajadores. Estos no... No son los que mandan. Como que nos ayudan a seguir. Como que tienen miedo de nosotros. Quiere que nos caigamos aquí. Pues tendremos que meternos. Hostia, tío. Qué asco. Y esta caja. Qué coño es esto, tío. Pone como inflamable. Como que... Que no se puede meter nada ahí. De fuego y eso. Ah no, espérate Que hay arriba algo Aquí hay agua Me parece como que la criatura esta Bueno, lo que forman aquí Bueno, son muchas personas Al fin y al cabo Pero como que tiene vida y inteligencia No sé Como que quiere escapar de esto Hostia, si es en serio No vamos a quemar vivos No, no deja Pero se ve como marcas de quemadura en la masa Aunque no nos hace mucho daño Metemos la caja a lo mejor ¿Pero y esto para qué tío? Ah, por lo de inflamable, ¿no? Que cachondos Nos ponen aquí Yo creo que es un experimento de estos tíos Como que Han creado esto Y saben que tenemos inteligencia y todo eso Y como que estamos escapando Pero como que saben Que No sé Como que No sé Por lo menos es lo que siento Como que saben que es lo que estamos haciendo Claro, aquí supongo que es Inflamable Pero petamos como todo Ya personas Nos están viendo Nos están observando Esto se puede mover Si Pues nos lo llevamos Ya de paso Y eso tío A lo mejor lo tenemos que enganchar ahí Que es lo que quiere que hagamos El tío este Y ahí todas las personas como viéndonos Hostia Cada vez que se cae tío Hay como un dolor general ahí De las personas Como diciendo Míralo El mismo trabajador Es el que nos está ayudando Saben perfectamente Lo que estamos haciendo Yo creo Nos llevamos No lo podemos Mira ves Nos lo dice el tío Como diciendo Ahí, ahí ¿Ves? A lo mejor solo tenemos que dar a él Y nos ayuda Dice que sí ¿Ves? ¿Veis? Nos ayuda Ahí está Vale, pero hay que hacerlo más rápido Mira Mira como muchas personas Mira como muchas personas viéndonos ¿No lo veis? Al fondo Esto que es un anfiteatro ¿Qué cojones? Es como que Están enseñando el experimento Que supongo que somos nosotros A toda la gente Mira hay muchas personas Tío Alrededor nuestra Bueno Lo de teatro Lo digo por Por lo del alumno Que nos están como enfocando Quiere que cojamos esto Mira ¿Veis? Muchas personas No, esto supongo que tampoco Tiene luz O sea Quiero decir Tiene ¿Cómo decir? Lo que es respirar bajo el agua Porque estaba bajo el agua Cuando lo encontramos Ah, mira Hay algo aquí No Por aquí no es Eh Por aquí No No Gracias. No, no, no. No, no. No puedo moverme ni nada. No puedo moverme ni nada. No sé, que acaba aquí. Uder. Pues la verdad es que es un juego para... Sobre todo para volver a jugar y para debatir sobre lo que nos quieren contar estos tíos de Playdead. Bueno, a ver, vamos a hablar un poco del juego. Limbo era más minimalista, más sencillo en ese aspecto. Aunque no por el tema de puzles, porque yo creo que aquí me... Espérate, que está aquí ladrando mi perro. Vaya. Vaya. Bueno, el tema de Limbo es que era como más... Minimalista, digamos, más sencillo, incluso en el tema de puzles. Este sigue siendo minimalista, pero... No sé, es como... Yo creo que lo que han dicho es como Limbo, pero muchísimo mejor hecho, elevado, digamos, a la máxima potencia, digamos. Y eso, Limbo, yo creo que incluso me... A lo mejor en algunos puzles me paré incluso a lo mejor cinco minutillos. Este yo creo que no me he parado en ningún momento más de dos o tres minutos en cada puzle. Y no sé, a mí me ha parecido más sencillo. Y hablando un poco de los aspectos del juego, técnicamente es la hostia. O sea, sinceramente. Eso de que no importan los gráficos. Hombre, este es uno de los juegos en los que te das cuenta de que no. O sea, Limbo era en blanco y negro totalmente. Este Insiders tenía color. Seguía siendo, pues eso, colores oscuros, apagados oscuros. Apagados y todo eso. Pero es que gráficamente ha sido... Es una bestia, yo creo. A ver, no potente gráficamente, pero... Lo que se suele decir, ¿no? Artísticamente está muy, muy bien. Y gráficamente también porque... No sé, tiene algunos elementos... No sé, detalles, ¿no? Los que sales del agua y caen gotitas. En los que... Hay animaciones muy buenas. En los que... Bueno, es que te vas fijando poco a poco en... El juego, ¿no? El control es una maravilla. Ya lo habéis visto. O sea, responde muy bien. O sea... Cuando... Bueno, estos tíos se notan que ya hay... Que se han tirado horas trabajando también en todos los aspectos. La música, pues bueno, concuerda con este mundo, ¿no? Así... Oscuro, negro, gris, apagado. Está bastante bien para... Para crear lo que es el ambiente este. No parece que haya más. No. Pues os sigo contando. Este es el principio del juego. Pues seguimos... Con lo que estaba diciendo. Bueno, varios apartados de juego, ¿no? Bueno, la música y eso, pues ya lo he dicho. Técnicamente está muy bien. El control es muy bueno. Hombre, es rejugable. Pues es... Pues si quieres... Creo que hay secretos. Incluso un final alternativo. Pero, hombre, obviamente. Todavía no lo he visto. Porque no quiero spoilearme nada. Porque no he querido spoilearme. Más bien dicho. Y... Y eso. Yo creo que es un juego redondo. Y... Y que cambia mucho si... Depende de lo que pienses de él. O sea, y aquí es donde... Se me va a ir un poco la olla, yo creo. O lo que hayas deducido de lo que trata el juego, ¿no? Pues está claro que la base del juego es... El control mental. Y la manipulación. El control mental de las personas. O sea, hay algo. No sé si es un tipo de parásito como... El gusano ese de los cerdos. O que le lavan la cabeza de alguna forma. Con experimentos. Y... Y digamos que es eso. O sea, los controlas con el tema ese del casco este que te ponen. O... Bueno, en el caso nuestro. Que... El bicharreco este. De... De... De las profundidades de... 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 Del agua. O de las aguas. Que nos conecta como un... Bueno, nos lo conecta... No conecta dentro del cuerpo. Y así no podemos... Bueno, al revés. Podemos respirar debajo del agua. Y al final yo creo que... Eh... A lo mejor... Se me va mucho la pinza. Pero es un poco... La masa esta. Yo creo que lo han creado. Los científicos se han pasado de la raya en temas de... De experimentos. Y les ha salido a lo mejor... Bueno, pues varios experimentos. ¿No? Uno de ellos fue el de... Poder respirar bajo el agua, ¿no? Y bueno, a alguno les salió mal. Y se ve que... Pues que escaparon, ¿no? A lo que son sus instalaciones. Y están ahí viviendo en el agua, ¿no? Como puede ser el... El... El bicho. Como lo llamo... Como lo llame yo en la serie. Este que tiene el pelo largo y puede respirar debajo del agua. Que al final nos ayuda en el... Dándonos el poder también a nosotros. Y yo creo que está un poco conectado. Yo creo que la masa... Por lo que he podido... Yo qué sé. Ver. Controla a todas las personas. Menos los que están... Arriba, ¿no? Por así decirlo. Los que tienen el poder. Pero... Pero como ya digo. Creo que es a partir... O sea, basado a partir del... De lo que hacen los experimentos, ¿no? Que esos son los que, digamos... Hombre, no sé si son los que mueven los hilos. Pero yo creo que... Lo vimos al principio del juego. Los tíos de las caretas. O sea, de las máscaras. Son como gente importante. Gente que tiene, digamos, el poder. Y que... Mandan a... Científicos, ¿no? A... Pues probar y todo eso, ¿no? Digamos que... A lo mejor puede sonar un poco, pero... La masa esa nos controla al niño. O sea... O sea... Quiero decir... Al principio... Aquí, que es el principio justo este. Le vemos aquí al niño salir del bosque, ¿no? Al principio, cuando le controlamos... Eh... Podemos pensar como que... Está huyendo de algo. Y... Y la realidad es que no, porque... Si... Si os fijáis... Eh... A medida que avanza el... Bueno, los episodios aquí... Que hemos avanzado en la serie... Como que nos hemos ido adentrando muchísimo más hacia el peligro, ¿no? Hacia donde están... Los científicos estos... Que además... Supongo que será la base de operaciones esa... O una de las bases... Donde hacen experimentos... Digamos que... La masa como que intenta atraer a... Muchas personas, porque... Vemos ahí como que... Tenían muchísimas personas... Y eso sí que creo que es ajeno a los dos científicos... O sea... Yo creo que la masa... Eh... Como que tenía su propia... Eh... Idea de escapar, ¿no? Algo así... Bueno, la masa o lo que sea eso... Y como que... Atraía a muchas personas... Hasta que... Pues se supone que... Eh... Nosotros éramos la gota que colmaba el vaso, ¿no? Para su... Su... Posible huida... Y... Yo creo que... Nos absorbió y ya... Pues tenía la... A lo mejor esto... Esto está sonando muy ida de olla... Pero yo qué sé... Es lo que deducio yo... Nos absorbe, digamos... Como vemos ahí en el final... Y como que ya tiene la fuerza suficiente... De ser independiente, ¿no? Nos desconectamos de los cables... Y de todo... Y como que... Tiene vida propia y quiere escapar... Lo que pasa es que... Eh... El tema este de los científicos y eso... No sé si os habéis fijado... Pero como que sabían... Que es lo que vamos a hacer... Incluso nos quedaban por sitios... Y al final... Eh... Pues desencadenó ahí en... En la... En... ¿Dónde? En la orilla de un... De un lago... De un mar... Y supongo que ahí... Pues murió esa masa, ¿no? No sé... Por las hostias que se ha metido... Aunque bueno... Era resistente y eso... Pero bueno... No sé... Eso ya... Es un poco... A deducción de... De cada uno... Y es un poco... También el título, ¿no? Inside... O sea... En todo momento... El niño... Siempre ha querido ir... Hacia adentro... Es el objetivo del niño... Porque... Pues como digo... Podríamos pensar que... Que estaba yendo de algo... Pero no... Se estaba adentrando más... Se estaba yendo de Inside... Que es hacia adentro... Y al final... Yo creo que los científicos sabían que... O la gente esta... Que estaba preparando... Ahí... Sabía que... Que iba a pasar algo así... Y... Y bueno... Igualmente yo creo que sabían que íbamos a terminar... De esa forma... Porque... Igualmente... Hemos acabado... Pues... Pues... Muriendo... Pero... O... Por lo menos es lo que yo deduzco... Pero al fin y al cabo... Siempre hemos estado... Sido manipulados... Incluso... A lo largo de todo el juego... O sea... Nosotros contrabamos al niño... Pero estábamos... El niño estaba siendo manipulado por... Bueno... Controlado por... Por la masa... Y... Y eso... Y a la vez estábamos manipulados por... O controlados por los científicos... Que a su vez estaban... Siendo controlados por... Por las personas importantes... ¿No? Que son las de arriba... Las que... Tienen el cotarro... ¿No? Yo que sé... Las de... Los tipos con máscaras... O cosas así... Y bueno... También... Puede ser un símil... ¿No? Como... Como que estos de Playdead... Como que... Incitan a la reflexión también... ¿No? En nuestro... Mundo real... Ya... Vas... Quitando el... El juego... Como que... Día a día... ¿No? Estamos siendo como manipulados... Digamos... Mentalmente por... Por... Por lo que sea... Por la gente de arriba... La que manda... Por políticos... Por... No sé... El tema del consumismo... ¿No? Tratándose de videojuegos también... Por todas estas cosas... ¿No? También incita un poco la reflexión... Pero bueno... Se me ha ido... Yo creo que bastante la... La olla con este juego... Al final... Bueno... Es lo que deduces tú... Y ya está... O sea... No sé... Así que nada... Lo dejamos aquí... Eeeh... Y ya me veré yo... Lo que es el tema este... De... De los secretos... Es que... Secretos... Yo en Limbo... Creo que tampoco... Cogí secretos... O sea... No sé... Y lo del final alternativo... Que lo veré yo... Por mi cuenta... Así que nada... Eeeh... Lo dejamos aquí... Gracias a los que se haya pasado un poquitín... A que se haya pasado algún capítulo... Este episodio dura... Mucho más... Una hora... Más de lo que suele durar... Pero es que quería saber ya... Que es lo que... Lo que he pasado al final... Pues eso... Pues eso... Gracias a los que se haya pasado algún capítulo... A que... Yo que sé... Haya comentado... Eeeh... A los que... Yo que sé... O sea... Asáis pasado algún... Minutillo... Lo que sea... Pues... Siempre aporta... Así que gracias a todos... Y lo dejamos aquí... Y nos vemos en los siguientes vídeos... ¿Vale? Con más series y demás... Así que nada... Disfrutad de los videojuegos... Un saludo... Y hasta otra...